Eres natural Dejando tu aroma en la mañana Eres natural Como el sol que ilumina mi cielo Y en el mar Agua clara dibuja tu reflejo Siento que contigo tan solo quiero estar Es tu perfecto cuerpo, tu esencia natural Mundo de sensaciones, de tus ojos al mirar Y ya no puedo más Ya no vi y me desenfrena Y al aire de playa, sol y arena Prendes en mis llamas como fuego que me quema Natural mirada tu silueta piel morena Piel morena, one night Tu lindo rostro es tan natural Tu suave labios, girl, tan natural Todo tu ser, my love, tan natural Natural, queen natural Tu lindo rostro es tan natural Tu suave labios, girl, tan natural Todo tu ser, my love, tan natural Tan natural, tan natural Natural princesa con tu esencia espiritual Impregnando tu aroma Impregnando tu aroma, siendo lo real Con la frescura de la brisa al pasar Que me enloquece con tu forma de caminar Eres la estrella que guía mi sendero Eres luna, eres cielo Eres todo bello La delicadeza que ilumina lo perfecto Naturality es mi complemento Inspiradora de cada verso Entre lluvia, sol e invierno Eres mi consuelo Con una caricia desvanezco, my girl Eres agua, esperanza, vida es mi ser Miel, que prueban mis labios sin saber Que eres clara, dulce y genuina a la vez Así volaré, contigo de la mano Sin rumbo fijo Hasta, hasta envejecer Con su naturalidad, ella es bella Es que su mirada, la luz de las estrellas Me paralizo cuando pienso en ella Ella, ella es Con su naturalidad, ella es bella Es que su mirada, la luz de las estrellas Me paralizo cuando pienso en ella Ella, ella, ella Eres natural Como el sol que ilumina mi ventana Y la brisa al pasar Dejando tu aroma en la mañana Eres natural Como el sol que ilumina mi cielo Y en el mar Agua clara Dibuja tu reflejo Tu lindo rostro es tan natural Tu suave labios Gier, tan natural Todo tu ser my love Tan natural Tan natural Tan natural Tu lindo rostro es tan natural Tu suave labios Gier, tan natural Todo tu ser my love Tan natural Tan natural Tan natural Tan natural Trabajo Y en el mar Fadales Tan natural Y en el mar